hola hola a todos amigos como están bienvenidos a este su canal hoy 21 de mayo vamos a el distinguen yéndonos ride es una rodada que se realiza una vez al año con el propósito de concientizar sobre la salud mental del hombre y el cáncer de los demás por eso hoy nos pusimos nuestro mejor outfit para rodar y apoyar esta buena causa acompáñenme y espero que les guste este video no 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 está cerrado por la febrea entonces irnos por la lateral Entonces vamos a tomar la opción de salir a los urgentes, la BMI a Chapulquepé, los estudiantes y Chibatito para llegar a pasear el campo mágico. Estamos aproximadamente en marco 14 minutos a la velocidad de auto, vamos a hacer estos 15 y 20 minutos, nada más ahorita que el palo es todo desayunar, vamos a andar con el 15 y 20 minutos a la izquierda, nos vamos formados como veníamos, porque llegaron hacia el movimiento del grupo de patentes, que eran, ¿es parte de las pequeñas? Se supone que las brindadas pequeñas van hasta el arte, ¿es parte de las pequeñas? Sí, pero ahorita lo hacen el lejos, ¿no? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chao.